Me envuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Me das libertad en la adversidad Ya no hay más temor Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Antes de nacer Escogido fui Por tu gran amor Volví a nacer Pertenezco a ti Tu sangre fluye en mí Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Y hoy proclamo Un canto de libertad Fuimos perdonados Por tu gracia Somos tus hijos amados Nos has hecho libres Cuatro Un Mazores Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogo todo el temor Me rescatas y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogo todo el temor Me rescatas y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios